Así que mi hermano, con todo suena Tropicana, la mamacana John Jay, a irumada, a grabar. ¿Qué vas a saber tú de eso, pelado? ¿Qué vas a saber tú de eso, pelado? ¡Oh, oh, oh! Hay suspensión, hay suspensión. Lo demás es que usted no me escucha bien o no me está escuchando bien. ¡27.5! Si no, si no que usted no escucha bien porque usted se viene con la apretadera, entonces lo voy a apretar aquí con todo. Aquí está, Loli, aquí está, Loli, aquí está, Loli, aquí está, Loli. ¡Comandante el Dani es justo! ¡Súbrele! Mira, está ahí se puso la tarima, en el sitio ya le está tocando, y la gente ya me está escuchando. ¡Eh! En la 97.5 En la 97.5 ¿Quién más puya? ¿Quién más puya? ¿Quién más puya? El que sí puya Aquí estamos puyando Aprende a escuchar y no me deje mal Porque usted sabe que yo soy profesional en lo que hago Claro, claro Estamos corrigiendo Tampoco corrigiendo Yo soy profesional en lo que hago Le repito Bueno, échale un poquito de pincel Me quiero que se lo que hago Ahí, ahí Está asustado Asustado usted Hombre Que Dani se puso en la tarima Y la gente ya me está escuchando Y eso es lo que le está tocando Ella es más puya cree que está apretando Ella es más puya cree que está apretando Pero lo tengo longuito Pero lo tengo longuito Vamos a seguir recomendando música Y esto es lo que se va a pegar Esto es lo que se va a pegar Le dicen el neki Mi madre Mi madre Mi madre Grábalos Eso sí, compadre Dani Esta tarde Estreando temas Sabroso y compadre su título Nombre de uno y uno Le gustó la clase Aprieta Dani Aprieta Aló hijo Y él es como un cajero Póndale en su juego Tremenda malicia Y es como un veneno Y en el bol Ella siempre analiza Y es ese que manda Y él me repita Hoy estamos con el patrocinio De carne fría Mi res Ojo Y también de mi casa Ojo Y él es como un picante Hola Ella es tan clara, es muy adulta en lo que hace Y en su planeta, no vale enamorarse Queda como un cajero, un dame en su juego Tremenda malicia, y es como un veneno Y en el borde ella siempre analiza quien es el que manda Quien más repita la tanda, astunda, malvada Se pasa de rica y no lo uniré Compadrito y el fijo de calloso, mi hermano Tal arriba, suto y qué, y en qué Ella es candela, va directo a la vida entera Con solo tocarte, me enreda Pero lo que le gusta es un bar, Renato Pulmi, hermano Ella es candela, va directo a la vida entera Con solo tocarte, me enreda A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esto es lo que le gusta es un bar, esto es lo que le gusta es un bar Que en el borde ella siempre analiza quien es el que manda Que más repita la tanda, astuta, malvada John Jay, producción De ahí tu amigo, de ahí tu amigo Amor y control Y al revés, control y amor Está soñando El perreco Otro orgullo cartagenero En Tropicana Estéreo Y al revés, control y amor Y al revés, control y amor Que más repita la tanda, astuta, astuta, astuta Y al revés, control y amor Música, respeto en los 27, punto 5 en Tropicana Música, respeto en los 27, punto 5 en Tropicana Bien pelado, bien montado. En el que ella está salida. Cuidado, cuidado. Con ella que te quita la plata. Si te pilla te deja de francao. Bien pelado, con el neki. Bien montado, montado. Vaya palcajero, vaya palcajero. Vaya palcajero, vaya palcajero. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen en el neki? Esta canción va para aquellas chicas que conocen a uno hoy. Ajá. Y en la mañana como ya le quitaron el número del teléfono a uno de la noche. Le dice que amor, buenos días. De casualidad no tiene dinero en neki. Hombre. Pero como uno es un vivo, uno dice no mi amor. Uso David Plata. Pero como la lea más viva que uno, dice que amor, mi prima usa David Plata. Bien. Teclava. Oye. Wilson el peluquero. A Irugada. Don James. Suto. Agite. 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 Pero mira que ella viene y que tenga cuidado con ella que le quita la plata. Si te pillas te deja de enfacado. Bien pelado. Bien bondado. Mira que ya estás avisado. Cuidado. Oye Dani. ¿Cómo es tu neki? ¿Cómo es tu neki? Y te deja. Este neki que está en cero peso. No es que esté en cero peso. Si no que ella lo quiere dejar en cero peso. Oye la niña que a día siguiente le amanece el problema. Bien. Y esta sabana del rostro de lo que tiene. No es problema todavía más la placa. Pero mira que ella viene y que. Mira que ya viene. Cuidado. Con ella que te quita la plata Si te pilla te deja de faca Bien pelado, bien montado Mira que ya estás avisado Con ella que te quita la plata Si te pilla te deja de faca Suena tropiquena Bien pelado, bien montado Pilla de cajero, valla de cajero Pilla de cajero, valla de cajero Valla de cajero, valla de cajero Continuamos, continuamos, continuamos Gracias por ver el video.